Buenas tardes, Pedro. Estáis presentando un libro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el informe? El libro se llama El caso de la empresa española Resol. Resol está teniendo la presencia cada vez más importante en zonas amazónicas, de donde nosotros estamos trabajando. Y su incidencia un poquito en los procesos de los pueblos indígenas de la zona está siendo cada vez más trascendente. Hay una incidencia grande en la actuación. Lo que hemos visto es una preparatoria prácticamente de una economía de enclave. Es decir, o sea, en un sitio tan aislado, de tan difícil acceso, se convertía Resol un poquito en el Estado, se convertía Resol en el que repartía dinero, se convertía Resol un poquito en el controlador de las relaciones externas de los Caquinte. Y esto es el inicio de un proceso que posiblemente va a estar 50 años funcionando. Nos encontramos en una situación bastante depresiva, en cuanto que a pesar de que había dinero, no se notaba mucha felicidad entre la gente. Había prácticamente la mayoría o la totalidad de los hombres que estaban marchándose por 28 días fuera de la comunidad, dejando a las mujeres a cargo de toda la familia, de la mitad de los niños. Se marchaba a trabajar a la plataforma y había una perturbación realmente grande de lo que era la unidad de la comunidad. Había gente a favor, gente en contra. Y realmente las tensiones eran obvias y estaban palpables en la zona. Un poco creo que nadie o casi nadie conoce realmente quién es el pueblo Caquinte. Es un pueblo bastante desconocido. ¿Cuál sería, puedes contar un poco quiénes son, dónde viven y bueno, el impacto que tiene? El pueblo Caquinte es un pueblo emparentado con los asánicas. Es un pueblo que hasta hace unos 15 o 20 años se le consideraba como de contacto inicial o de muy poco contacto. Los asánicas siempre piensan que ha sido un pueblo muy guerrero, han mantenido muchas luchas en su territorio contra los mismos vecinos. Este pueblo es un pueblo que está viviendo muy bien, creo yo, porque tiene muy buenos recursos, el de pescado, de casa, etcétera, etcétera, que está en el borde de dos reservas, o sea, dos áreas naturales protegidas importantes. Y es un pueblo que efectivamente ha visto cambiada su vida en un periodo de tiempo excesivamente breve como para entender las circunstancias de lo que están aprobando o de lo que están realmente presionados a aceptar. Como digo, ya digo, es un pueblo que ha tenido una economía de subsistencia, muy poco comercio hacia afuera, muy poco contacto hacia afuera, para entrar a la zona es francamente difícil y está muy a la merced del personal que le ponga a la empresa. Bueno, el Pozo Quinteroni, hace poco hubo una junta de accionistas aquí en Madrid y presumían de ello, o sea, fue como el cromo de la junta de accionistas de Repsol de este año, ¿no? Y por un lado, están vendiendo el hallazgo como algo que revaloriza las acciones de Repsol por la potencialidad económica que tiene a futuro, mientras el tipo de negociaciones que se hacen con las comunidades son realmente asimétricas, ¿no? O sea, se está negociando en base a herramientas, ahí tenemos un montón de actas de comunidades en las que, primero de todo, Repsol, cuando ya había descubierto la potencial explotación de Quinteroni, todavía les decía a las comunidades que probablemente no se sabía si iba a haber petróleo, entonces las negociaciones no podían pedir nada muy costoso. Y en el tema este de la criminalización, ¿de qué están acusados estos dirigentes? La historia es que Repsol ha entrado a la propiedad privada sin ningún tipo de autorización, o sea, es decir, no ha seguido el proceso de lo público, puesto que efectivamente no ha habido consulta previa, y tampoco el de lo privado en su momento entraron, y luego ya una vez dentro han forzado legitimarse en base a acuerdos para lograr un consentimiento forzado de la población. Pero cuando han estado entrando al territorio, la gente que aquí te ha ido a pedir cuentas de por qué estaban allá. Efectivamente, al parecer, iban con armas de caza que normalmente las llevan siempre encima de sí, y los han estado acusando de secuestro, violencia, acciones de criminalización de los dirigentes de la institución, principalmente ahorita hay seis personas que están en procesos penales, pero estos procesos se están haciendo ya frecuentes en Perú, y hacen que efectivamente las organizaciones o los dirigentes que son resistentes a las empresas estén prácticamente en el dique seco, porque están con el miedo de que una sentencia les pueda llegar a meter siete o ocho años en la cárcel.